La sección medioambiente del área extraescolar del Departamento de Educación Municipal gestionó junto a la Corporación Nacional Forestal CONAF 105 árboles nativos para plantar en diferentes establecimientos educacionales de la comuna con motivo de la celebración del Mes del Medio Ambiente y el primer recinto escogido fue la Salacuna Estrella Luminosa ubicada en Población El Roble Alto. Esto partió el año pasado donde un alumno de la Universidad Concepción junto con CONAF realizaron unas charlas de biodiversidad de árboles nativos endémicos de Chile y él nos dejó la semillita de poder hacerlo con colegios y contactarnos con CONAF para la entrega de estos árboles. Entonces este año nos pusimos en contacto con CONAF, además sin dejar de mencionar que sirve para la certificación de los colegios y CONAF nos entregó una cierta cantidad de árboles. Nuestra manera está relacionada con el medioambiente y la iniciamos con lo que algún día pueden cambiar este mundo contaminado que son los niños. Al respecto la jefa subrogante del Departamento de Educación Municipal agradeció en nombre del alcalde de la comuna esta importante actividad relacionada con el mes del medioambiente. Esta actividad enmarca el mes del medioambiente y como siempre nuestro señor alcalde queriendo beneficiar a nuestro educando ya sea de la edad de los más pequeñitos como en el caso este en que estamos en un jardín, una sala cuna en la cual ellos mismos plantaron los arbolitos regalados por la CONAF. Nosotros queremos dar a conocer que tenemos actividades en toda nuestra comunidad educativa referidas al medioambiente y qué mejor que plantando árboles que nos dan trabajo, sombra, alimento. A cuidar los árboles, a cuidar el medioambiente. Los otros establecimientos favorecidos con esta donación serán la sala cuna cielo azul y el liceo carlos couciño y también lo hará la asociación gremial de pescadores caleta de lota con 25 ejemplares de quillalles. Lota, avanzamos contigo.